muy buenas a todos señoras y señores del fifa móvil cómo están espero que estén muy pero muy bien hoy les traigo nuevo vídeo para el canal y hoy vamos a probar una carta que me llamó la atención me sorprendieron los números de este julián álvarez que viene con 3 de pierna mala la verdad bastante efe poca resistencia y 4 de skill pero veremos esta carta quizás sea buena en el caso que tiene números buenos en el tema del tiro buena potencia de tiro tenemos que hacer el cvc por acá entregar algunas cartas de 85 en adelante vamos a entregar estas cartas que la verdad no se venden en el mercado hay muchos jugadores así que lo entregamos y también 5 de 80 en adelante así que entregamos algunas cartas que tenemos por acá en el equipo así no gastamos monedas porque vamos a tener que gastar monedas y también 5 jugadores de 70 en adelante de la liga argentina se toca el momento de empezar a fichar quizás las cartas más complicadas porque la verdad que está complicado empezar a conseguir jugadores de la liga argentina y también del equipo de la temporada así que ponemos valor mínimo tenemos mucha demanda la verdad que no hay jugadores así que vamos a ver si logramos ya alguno por acá aparece un auge así que compramos auge un milloncito de monedas pagamos por ese auge también no hay ninguno muy complicado la verdad muy pocas cartas por acá encontremos un lópez un millón de monedas así que lo compramos y vamos ya con dos faltaría solamente uno más a ver si encontramos quizás una carta que se pueda comprar si no vamos a tener vamos a tener que ofertar por acá vemos la verdad que el valor ya se va un poquito vemos que la verdad hay muchísima demanda vamos a ofertar por lópez que creo que se podría llegar a comprar ya que valor máximo un millón diez mil monedas así que por acá no venimos a mí por órdenes y vemos que estuve vendiendo también algunas cartitas por ahí recuerden gente de vender ese tipo de cartas que algunas se venden por 400 600 mil monedas y dentro de todo aporta y ayuda a sumar se vendió mejor dicho me vendieron a lópez tenemos a lópez ya lo tenemos así que ya tenemos los tres jugadores de la liga argentina para hacer el sbc de julián álvarez déjame los comentarios si hiciste este sbc o tenés intenciones de hacerlo carta que pinta bien tiene buenos números quizás la resistencia y también los tres de pierna mala sea lo malo pero la verdad es una carta que tiene buena pinta por acá lo tenemos 93 en grl si no lo sacas ahora a futuro no lo vas a poder sacar así que atento el equipo 116 sacamos auxerio vamos a poner a juliana álvarez también yo soy hincha de river así que tenía que tener a junián álvarez en el equipo carta que se va a ir porque tenemos que subirlo a junián álvarez en este caso se va a ir mané vamos a sacar a mané porque a futuro pienso fichar un ultimate a ver si logramos fichar un ultimate y mejorar quizás la delantera y eusebio como revulsivo por acá lo tenemos junián álvarez mejorado rango 25 para las personas que quizás lo quieran mejorar a la araña que pica lo vemos un poquito las estadísticas como te dije el tiro bastante bueno 134 en tiros ritmo 129 potencia de tiro 124 más 28 buena agilidad 126 en agilidad alto en ataque medio en defensa un metro 70 para este julián álvarez que lo vamos a probar en un partido del cara por su cara vamos a ver qué tal no fue por acá nos enfrentamos contra el mer castro nos enfrentamos contra este rival y vamos a ver si logramos hacer quizás un buen partido con julian álvarez la araña a ver si logra meter algún que otro golcito esperemos que nos toque conexión verde arranca el partido y tenemos conexión verde lo que quiere decir que seguramente nos va a ir bastante bien y vamos a poder hacer buenas jugadas equipo del rival ojo a la defensa con culibaly y también el militado arrancaba el partido river con el escudo de river y con la casaca del liverpool vamos a ver si julian álvarez mete algún que otro golcito por acá cante que combina con kevin de brin el rival que se haya presionado con sido militado que se pasaba el largo y julian álvarez que apareció en la primera jugada que hacíamos con ese cambio de banda para irse de la marca de militado y colocar el 1 a 0 en el marcador minuto 7 aproximadamente ya empezamos ganando el partido y esto recién arrancada por acá en el que combinaba con canté este para julie julie que va por acá va por allá trataba de regatear a la defensa buena jugada pero peterchev decía que no pateamos con la zurda no pateamos bastante bien y casi casi gol de la araña otra vez tratamos de anticipar los movimientos del rival que salía de contra con torres pero aparecía blanco para molestar el rival hacía buena jugada con eusebio no logramos sacarle el balón y empataba el partido con buena jugada de eusebio en donde y la defensa se quedó 1 a 1 se ponía el rival ahora que combinamos con rodrigo este para el pop exanete nuevamente para cante rodrigo que se iba de la marca de joan canceló rodrigo que combinaba para son son quien trata de buscar un pase quizás a julial álvarez no encontramos ningún pase tratamos hacer un amago de tiro pero militado bien parado en la defensa recuperamos con kevin de brin este para canceló nuevamente para cante que la peleaba contra sido pase para que teníamos que empezar a quizás ponerle presión al rival para que abra un poquito la defensa buen enganche del colorado para colocar el 2 a 1 y meternos nuevamente por delante en el marcador 2 a 1 nos poníamos y teníamos que empezar a buscar buscar a la araña que pica son que combina son que pica por la banda militado buena defensa córner minuto 42 teníamos el córner a favor y vamos a ver si con un metro 70 junián álvarez quizás casi 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 golcito casi termina en gol de cabeza de la araña no pudimos meter gol de córner cosa complicada porque me de un metro 70 pero tiene buenos números con el tema del salto y también con el cabezazo 2 a 1 nos íbamos en el primer tiempo vamos a ver si en el segundo tiempo obteníamos algo más de suerte el rival que ponía a dembélé en el equipo se venía con dembélé había que tener cuidado con los tiros de dembélé que tiene 5 de pierna mala carta bastante buena de dembélé por acá canceló que se la sacaba pero mal paso y el rival que va a tener buena ocasión consideró que combinaba con el pupi sanetti este para neymar neymar que no podía pasar a la marca de sanetti bien parado nos llevamos el saque de manos sanetti otra vez para rodrigo este combinado para el colorado se venía buena contra que deben de abrir otra vez habría juego para rodrigo este que hacía una bicicleta y va por acá y va por allá otra vez el colorado colorado para necve este para cante cante para julian álvarez y buena triangulación para meter ese buen gol 3 a 1 minuto 63 buena jugada buen posicionamiento y además se notó muchísimo la agilidad porque se va muy fácil de la marca de militado 3 a 1 doblete y parece que fifa nos quería sacar a junial álvarez porque nos recomendaba el cambio de mané por julie pero no julie se mantiene en cancha por acá nos íbamos en velocidad otra vez para julian álvarez pero parecía culibaly para sacarle el balón sin transpirar culibaly prácticamente una muralla en la defensa canceló que comandaba la contra por acá son que no podía hacer el enganche en minutos 79 aproximadamente se estaba terminando el partido necesitamos meter otro gol con julie por acá combinamos con cante y julian álvarez que aparecía nuevamente yéndose de la marca en esta ocasión otra vez de la marca de los defensores y tocaba el turno de culibaly de dejarlo en el camino jatré para junial álvarez en el primer partido encima que lo probaba por acá el rival iba a tratar de hacer alguna que otra jugada pero canceló bien parado en defensa recuperando la mayoría de los balones salíamos jugando para sol pero el partido se estaba por terminar no iba a dar tiempo para más solamente dos minutos de agregado el rival que ojo aparecía en la última con ese buen gol de fernando torres yéndose la marca de blanco y siempre se duerme en ese tipo de jugadas descontaba el rival 42 pero no alcanzaba nos íbamos a llevar la victoria con la araña que pica tres goles de julian álvarez para su debut la verdad muy buen partido tres golcitos muy buen desmarque también muy buenos regates que logramos hacer y la verdad que es una carta que dentro de todo me sorprendió pensé que iba a ser malísimo porque la verdad que los números de julian álvarez están bien pero esos tres de pierna mala y esa resistencia a veces hacen que las cartas no sean muy buenas por acá lo tenemos recomendaciones si alguno quiere sacarlo la verdad que es una carta que lo sacaría más por fanatismo que para utilizarlo quizás en algún que otro partido o como revulsivo si podría ser una muy buena carta pero hoy en día tenemos muy buenos jugadores en mi caso me sorprendió julian álvarez la potencia de tiro que tiene es brutal la agilidad también muy pero muy ágil quizás a veces le cuesta un poquito el tema del control de balón pero es una carta ágil rápida con muy buena potencia tiro y eso me terminó de gustar calificación final le daría un 7 la verdad para mí a prueba gente nada más por hoy espero que te haya gustado el vídeo si es así recordar de dejar tu me gusta de suscribirte al canal si no estás y de activar la campanita nos estamos viendo hasta la próxima